Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, los legisladores ya se encuentran debatiendo esta proforma presupuestaria 2022 que tiene un informe que realizó la Comisión de Régimen Económico en la cual observan este documento enviado por el Ejecutivo. Hacen cinco observaciones, ellos mencionan que hay inconsistencias entre los valores que presentan las instituciones del Estado y que tampoco hay una coordinación con el Plan Nacional que también fue presentado por este Gobierno Nacional. Escuchemos lo que dice la Presidenta de la Comisión de Régimen Económico sobre este informe. La base en la que se tomó el presupuesto no está legalizada, o sea, no hay ningún artículo, no hay ninguna ley que nos diga en base a qué se va a considerar la proforma, si en base al presupuesto, a lo presupuestado o al ejecutado. De igual manera también en esta tenemos nosotros algo que no ha pasado, que la Asamblea Nacional no aprobó ni observó. También ha habido algunos aportes en cuanto a las organizaciones sociales, ha habido aportes de economistas y están siendo observadas en los mismos puntos que han observado la Comisión. No somos y no vamos a ser cómplices tampoco de los errores que contiene la proforma con razón, especialmente en el tema de educación, en el cálculo errado que se hace también en el tema petrolero, pero tampoco creemos que tenemos que ser un obstáculo a una facultad y una potestad que es del Ejecutivo como es el tema del presupuesto. Y bien, este documento también tiene seis recomendaciones. Han mencionado que esperan este informe se pueda aprobar aquí en la Asamblea Nacional para que llegue al Ejecutivo y también realice algunos cambios. Si es que sucede esto, el Ejecutivo tiene diez días para responder sobre estas observaciones a la Asamblea Nacional. Esta es la información hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.